Mariano con el gordo y Mariano 7.1 FM al primer liguista que marque en este momento 22, 22, 23, 23 le vamos a dar premio primer liguista, tiene que ser liguista tiene que ser liguista y si es sapricista después del liguista primero liguista para hacerle parodia a los dos para hacerle parodia a los sapricistas aquí somos así si usted es liguista papi llame ya porque hoy la liga juega contra el que? contra el equipo de Panamá el chorrillo mi amigo con quien tengo el gusto con Miriam Chinchilla Barrantes y usted que es liguista o sapricista no hombre morada nunca ¿mora nunca usted es liguista? claro ¿y usted que quiere? ¿quiere que le echemos una parodia a la liga? ¿y cómo se llama usted mamá? Miriam Chinchilla Barrantes vamos a echarle la parodia para Miriam Chinchilla Barrantes liguista de corazón oígalo mamá oígalo cántelo con nosotros soy asociada yo no soy bebé oiga 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 lo que le va a cantar Capechi oígame linda Miriam como que le canto para usted es una linda manuda que algún día conoceré claro se le escucha una voz linda una mujer emocionada ella es muy manuda y por Dios no le diga que ella es morada ella es bien manuda y por Dios no le diga que ella es morada porque apenas le dijiste que se me puso como enojada porque apenas le dijiste ella se puso hasta como enojada ella es buena y humilde y sencillo hoy juega la liga con el chorrillo hoy juega la liga con el chorrillo hoy le ganamos al chorrillo eso mi amor bueno quédese en línea para que le tome los datos porque ya ganó ya ganó y el sapricista no ha llegado el sapricista ya llamó el sapricista ya llamó el morado y ahí dice tú tus ojos candidos de miel para catuqui tiquita catuqui y la gente no se puede aguantar y vuelven a marcar y vuelven a marcar y la gente no se puede aguantar y vuelven a marcar y vuelven a marcar porque saben que este gordo no para de regalar porque saben que este gordo no para de regalar y aunque lo dejen limpio se la tiene que aguantar y aunque lo dejen limpio se la tiene que aguantar todo mundo dice pico multicolor ópticas económicas y empiezan a ganar pam, pam, pam viene la otra llamada viene la otra llamada será sapricista tiene que ser sapricista usted es sapricista buenas sapricista hola buenos buenas tardes se fue no era sapricista no era sapricista falta un sapricista marquen 22 si usted es sapricista salve el honor de su equipo que en este momento usted puede salvar el honor del saprista se van los premios se van los premios se van los premios nos queda poco tiempo si un morado nos llama en menos de un minuto vamos a ver si viene el morado con quien tenemos el gusto buen gastantes como está el morado no quiere hablar el morado no quiere hablar y los premios se le van a escapar oiga como está buenas tardes ahí se le oye la risilla al pobre moradillo que le pasa al moradillo que no quiere conversar no quiere hablar no quiere hablar a pesar que está en primer lugar viene 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 ya ya buenas tardes buenas tardes como está sapricista oliguista correcto sapricista usted es sapricista y como se llama el morado como se llama el morado Alejandro Coronado Alejandro Coronado familia de Coronado Alejandro Coronado y por eso es que es morado y lo miramos emocionado aunque el premio se le ha entregado pero ya marcó y ya ganó ya marcó y ya ganó como está Alejandro Coronado como está de donde nos llama Alejandro Coronado bueno estoy aquí por la sabana bueno hey pero a Capeche cuesta sacarle algo para la liga pero que viva la liga que viva Zapriza que viva Zapriza que viva Zapriza que viva Zapriza el mejor equipo de Costa Rica ah si le ganan a Uruguay ya van cinco al hilo ah que manera cinco al hilo de cinco hasta el momento somos los mejores 30 campeonatos nadie se los puede quitar 30 campeonatos ahí anda diciendo la gente ahí anda diciendo la suerte que el Zapriza es de muerte y que dicen que ha ganado solamente por suerte la gente anda diciendo y lo dice como Lora el Zapriza pues ha ganado porque activó la Zapriora la activó la activó y por eso es que ganó la activó la activó y por eso es que ganó bueno mi amigo ahí lo atiende nuestro compañero porritas para que usted le dé toda la descripción de sus datos muchas gracias a todos los ganadores recordarles que tienen que estar aquí antes del lunes ya casi nos vamos ya nos vamos bueno de verdad que un placer enorme haber estado con todos ustedes recordarles que todos los jueves estoy en Bar Restaurante La Terraza viernes en Bar Costa Rica allá en Desamparados sábado en El Mirador América y domingo en Castro's Bar y el 14 de septiembre la solución de Costa Rica en concierto para todo Radio Actual nos vamos somos el gordo regalón y el campeón